¡SOLA PAINE! ¿Qué pasa, trozos? Nuevo vídeo Y hoy estoy muy contento Porque me han hecho el castillo de Minecraft Dentro del Fortnite Y además, tiene trampas Ya sabéis, darle un buen like al vídeo Suscribíos En la descripción tenéis mi Instagram Para mandarme todos estos mapas Y usa mi código Perchita En la tienda de Fortnite ¿No está ahí el Luzu para hablar en inglés? He agregado, Carlos Invitación enviada Mira Axio, ¿ves cómo se mueve mi boca? No te voy a aceptar, Axio Axio, no pregunta ¿Por qué un día juegas en ordenador Y otro día juegas en Xbox? ¡Epa! Chuches, entra en juego Chuches Pero creo que me defraudes Si me defraudes hoy No vuelves a entrar aquí, ¿eh? Vale Te juro que esta es El mapa Que me has currado Le he echado tiempo, ¿eh? Le he echado más tiempo Chuches, te pongo una misión Tienes que hacerme Un cuadrilátero de WWE Con la pantalla donde salen las luces El público ¿Qué queréis ver primero? ¿El castillo? O tu cara ¿Qué castillo es? ¿El castillo del Minecraft? El castillo del Minecraft A ver Era imposible hacer el personaje Tú con los cubos de mierda Pero he echado más o menos ¿Cómo que es imposible? Pero vamos a ver ¡No, hostia! Axio, sí, o sea Si es posible En el Minecraft ¿Cómo no va a ser posible en Fortnite? Si tiene la misma mecánica Te daba pereza, digo así Di que te daba pereza y ya está Es que hacer el monigote Era muchas horas, tío Pues ya está, no digas que es imposible Di que te daba pereza Fuente a hacerlo tú, Carlos Fuente a hacerlo tú Pero es que yo ya no me propongo hacer mapas Que luego me defraudan Porque tú nos vendes aquí la moto, tío Nos vendes la moto Que va a ser esto el nuevo mundo Mira que hace mi galleta Y luego es una fucking bullshit No, ya verás, ya verás Carlos, solo te digo Tú has jugado a Black Ops 2, ¿no? Hoy no me da el corazón para alegrías Vamos Estás perdido Loco, ¿qué Black Ops 2? Si es un castillo Ya, ya, ya Pero tú has jugado Me refiero Tú has jugado para el siguiente mapa Hostia, sí, sí Si muertes de Minecraft, tío Pero es que tiene que ponerse el axio en la puerta, tío Que faltan las ratas en la puerta ¿Qué le dices? Es colgado A ver, Axio, ponte la puerta Ponte así Y salta Y salta Salta así Salta así Salta así, Axio Salta así Oye, pero no construirais, hostia Mira, esta puerta Esta puerta Te falta un cartel Que tiene un private aquí arriba Mira, loco Yo es que fui staff En, en ese ser ¿Ves? ¿Ves? Y ahora hago un 90 grados aquí Chul, chul, me cago en la hostia Ahí va, vamos a entrar por la otra Que no tiene trampa Vamos a entrar No, no, a ver Vamos a ver Aclaremos una cosa Yo no sabía que había trampas Ahora voy a andar al loro Vamos por esta Vamos para arriba ya ¿Hay más trampas o qué, tío? El castillo para subir arriba El Carlos Venga, a ver ¿Tú primero? Venga, tu primero Venga, listo Venga, va Vamo Tengo una vuelta esto, tío Hostia Me cago en la madre No, tío, si caes en la trampa te la comes, tío Loco, pero ¿por qué el chuches no se la comió? Yo estaba mirando para otro lado Venir, venir, venir O sea, he hecho como una rampa y venir para saltar esa vallita y venir para aquí Mira, te juro que no caigo otra trampa más Vale Aquí, aquí, aquí Sí, venga Tu madre va a entrar por aquí Joder No te muevas, no saltes, Axio, no saltes Chuches, ¿cómo no caigo en los pinchos? ¿Cómo hago para no caer en los pinchos? Vale, vale, ahora por aquí ¿Sabes quién me han traído, chuches? Que ya vi la puerta por el otro lado Es que ya hemos visto la trampa, tío Te hagan el instrito, tío El instrito Cabrón Mira, mira Yo he roto la trampa Vale, vale Yo he roto por la puerta equivocada ¿A dónde quiero ahora, chuches? Al medio de donde debería estar la figura del perchas ¡Me mierda! En el medio tiene que estar el castillo Falta mi figura aquí Ya, tú, empecé a hacerla Empecé a hacer solo la cabeza Y costaba mucho ¿Qué andas? ¿A dónde vas? Mira, ponte ahí que te hacemos un ritual Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, hasta abajo ¿Con las alas trampa? ¿Cómo? Hostia, por abajo de la escalera, tío No sale de las trampas Yo me he salvado ¿Por qué no lo sabía yo? El carro es el que ha bajado muy rápido, tío Sí, esa es la que vamos a... Esa es la que había que coger para no coger... No comer bien la trampa Bien, no está, entra, entra Axio, ya hay un cofre, pillalo Axio, ven que hay un cofre El asiento del castillo de Perchita El rojo Y de Violeta El murao Dale, dale gas ¿Qué haces, tío? ¿Qué andas? Este chaval es un enterao Toma, listo Que eres un listo Esa trampa no sale ya, tío Tú eres un machiavelo, eh Yo soy un rebelde Yo soy un rebelde Mira, mira, mira ¿Está ahí cerrado el dueño de mi de cocha? El calabozo ¿Está ahí encerrado? Venga, va, vamos pa' allí Vamos pa' salir Vamos a salir de aquí ya Venga, Carlos Espera a Carlos Venga, entra No, espera a Carlos Venga, ve Que no hay nada, tío Buah, tío No miro al techo Y no veo que hay una trampa Que me va a matar Es que me entra Espérate, espérate Yo tengo un truco, ¿no? Venga, a ver, el truco Venga, toma el truco Gracias, Axio Venga, venga, venga Era ese el truco, te lo juro Va, va Rompe las cajas ¿Hay más? ¿Hay más sitios? Hostia, el establo Ya está El establo más inútil El establo más inútil del mundo Pero el establo Loco El establo Qué guapo, tú Y las canastas de básquet De estas súper útiles Que las había ganado No, es porque el prechaz Le gusta jugar al baloncesto Y así Echa a su rato Mira Loco Se nota que nunca has estado En el castillo prechita Porque había un pasillo de trampa Súper abajo Hay que picar el suelo Vale Hay que picar Pues dile A su lapaine Y se ponga a romper el suelo Si seguimos dándole, llegaremos ¿Qué es esto, tío? ¿Es un mapa o algo? ¿Tengo que decir lo que es? Como lo borres, voy a tu casa Y te voy a un soplamogos Que te dejo una semana dando vueltas ¿Ah, sí? ¿Habéis jugado a Black Ops 2? Yo sí, loco Pero vamos a ver ¿Te acuerdas? Esto es... Solo puedes el cargo ¿Te acuerdas de Mod of the Dead? Sí ¡JUELA! ¡Es la cárcel de Alcatraz! ¡VAMOS! ¡Déjame! ¡Pero si es la cárcel de Alcatraz! Si esto es el puerto El puerto El puerto Y aquí estaba la pieza del avión Que pillabas el afterlife Y subías aquí Y bajabas Y le dabas a la luz Y entraba aquí la comadreja Y aquí estaba el perro Aquí estaba el perro El perro El perro El perro Y te falta la mesa Te falta la mesa del escudo, loco Te falta la mesa del escudo ¡Vamos, ven! ¡Vamos, vamos! ¿Los generadores? ¿Los generadores? Y aquí están los piscos Aquí está Aquí está el titán El titán El titán El titán Y aquí había Aquí el ascensor que cae ¿Cae aquí? Sí Aquí cae Si tú no jugaste, anda Si tú no habías nacido No habías nacido No habías nacido ¡Coño! La caja es de aquí Aquí está la llave del alcaide En esta mesa está la llave del alcaide No hay mesa Quiero que veáis los detalles De todas las celdas Todas 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 y cada una de ellas ¡Wow! La cama y un baño La cama y un baño La cama y un baño ¡Wow! ¡Pero! ¡Pero! Cama y baño Dos camas, dos baños Dos camas, dos baños Mira, brother Por fuera te la curraste Por dentro está un poco peor Pero bueno Ya, ya El trabajo es lo que cuenta, ¿eh? Sube, sube Vamos para la enfermería Que lo he hecho una biblioteca Pero porque... Ojo, que por aquí se va a la azotea Por aquí se va a la azotea Donde está el avión Pero ponga avión, tío ¿Qué te cuesta? Se han puesto aviones en el juego, tío Es verdad Ahí Adiós, Ares Nos vamos Al Parca Punch Adiós Al Parca... ¿A dónde? ¿A dónde nos vamos? Al Parca Punch Mira ¡Hostia! ¡Qué guapo el faro, tío! Este niño es gilipollas Mirad, mirad el faro Mirad el faro ¡Qué guapo! Es que Javi tiene cosas guapas Y luego la caga Pero de una manera increíble Tú, pero que aún ha sido Que aún ha sido Alón del teleférico, tío Si mis cálculos no fallan El teleférico es esto Sí, pero la cosa es que ¡Guau, qué guapo, brother! Mira Lo mejor del mapa Esto de aquí De aquí en adelante Hombre Voy a usar una frase Ah, vale Que usó un amigo mío Que se llama Coco Hace tres años El chuche se ha echado aquí Más tiempo Que tu madre Pa' hacerte Al menos He echado, he echado tiempo He echado tiempo Me la dijo Sí, me la dijo Me dijo esa frase, tío Y yo Y te juro Me quedé flipando Dije Joder, en un frasote Se le ha ocurrido Es malísimo Mira, en aquel momento Dije Joder ¿Y qué le digo yo ahora Al Coco este? Ay, 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 ay Las duchas Que no las has visto Las duchas Joder Las duchas Para el Axio Que huele mal Axio Axio, haces mis click Están aquí Mira como Mira Mira Joder No te lo metes Pero para, tío Vale Vamos, vamos a la isla de Axio Ahora mismo Vamos a ver qué tiene No, 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 no Que quede delante de todo YouTube Que el Axio se ha cagao Axio, huele a caca Axio, huele a vídeo de Makiman Esperate, voy a poner la Que skin me pongo, tío Hace falta una skin Tres minutos, por Dios Se me ha graciao el juego, tío No, no No, no En 10 9 8 8 7 6 5 4 3 2 1 2 2 2 3 2 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 7 10 8 9 10 9 12 12 13 15 15 15 Dios, Dios Se esta congelando el mapa este, lo vea el mapa, abrí el mapa Hostia, el mapa se esta congelando, en verdad, mira el mapa No, en tiempo real Que guapo Solapaine, gracias por todo, tío Y ya esta, era esto, tío Diciendo Solapaine de amedita Bueno, gente, espero que os haya gustado el directo de hoy ¿Te gusta lo viés mal? Te revienten No Te revienten La flauta Te revienten